Mi madre, cuánto me cojas con tu frente mis besos Todos los labios rojos que en mi boca pecaron Huirán como sombras cuando se hace la luz Madre, esas arrugas se formaron pensando ¿Dónde estará mi hijo? ¿Por qué no llegará? Y por más que las besen, tú las podré borrar Madre, tus manos tristes como ames moribundas Déjame que las besen, tanto, tanto han rezado Por mis locos errores y mis vanas pasiones Y por último, madre, deja que me arrodille Y sobre tu regazo, coloque mi cabeza Y dile con mi alma para llorar contigo ¡Suscríbete al canal! Madre, tus manos tristes como ames moribundas Déjame que las besen, tanto, tanto han rezado Por mis locos errores y mis vanas pasiones Y por último, madre, deja que me arrodille Y sobre tu regazo, coloque en mi cabeza Y dime, hijo de mi alma, para llorar Y dime, hijo de mi alma, para llorar contigo Y por último, madre, deja que me arrodille